Quiero homenajear en este momento al chino y a esa nueva luna, a mi hermano, el chino. Y donde quiera que esté, dedicarle esta bonita canción, seguramente muchos de ustedes la recuerda. Así que, para él y para todos ustedes, esta dice así. La otra noche te esperaba. ¿Adónde? ¿Adónde yo? A la orisita del río. Que acompañen con las palmas. La otra noche te esperaba. A la orisita del río. Con mi canto se acuerda. Ya la luna se ocultaba. No llegaba, no llegaba, no llegaba ni morirá. No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba ni morirá. No llegaba. Ay, qué triste estaría. Va pasando sabidías. Como digo yo que sí. Antes que se ponga el día. No llegaba, no llegaba, no llegaba ni morirá. No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba ni morirá. Y lo voy a pasar también. Y ahora sí, a bailar todo el mundo. Que esto es una fiesta, papá. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Joder, la cámara, arriba, arriba. No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero pensarte más, ya no quiero ni besarte Si tú me dices tu verso, a mí el mejor te pagó No te importan mi cariño ni mi juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás supieras mentir Pero dime tu belleza, cuando, cuando te ha de durar Y que se escuche hasta la luna, vamos No, ya no quiero quererte más